Ahora que estoy tan lejos, tan distanciado de ti Yo siento que te necesito, para mi el martillo, el estar sin ti Mi vida, espérame mi amor, porque ya quiero regresar Es tan difícil soportar, este dolor Mi vida te daré, y junto a ti la viviré Y nunca más te dejaré, nunca jamás Si supieras, lo que he sufrido Cuanto me ha dolido, no mirarte más Yo siento, que te necesito, para mi el martillo, el estar sin ti Mi vida, espérame mi amor, porque ya quiero regresar Es tan difícil soportar, este dolor Mi vida te daré, y junto a ti la viviré Y nunca más te dejaré, nunca jamás No, 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 nunca jamás No, 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 nunca jamás No, no, nunca jamás Nunca jamás